Bienvenidos a su canal al estilo chef Rale el de hoy vamos a preparar unas riquísimas buffalo wings mandare saludos para Elizabeth Rico que nos ve en el Estado de México para Marlene Montiel y su esposo René y para Ali Tellez un saludo a todos ustedes y muchas gracias por ver los videos y también formar parte del grupo en Facebook vamos a estar preparando este riquísimo platillo son bastante sencillas de hacer simplemente usamos alitas de pollo y vamos a estar utilizando alguna salsa de esas que son botaneras hay mucha variedad en distintos países aquí les estaré dejando algunas de las marcas mas conocidas pero pueden utilizar cualquiera que ustedes les guste como Valentina, Búfalo, Tamazula sabrosita, etc hay una gran variedad recuerda que durante todo el video hay muchos tips y trucos al final siempre las recetas escritas no se te va a olvidar dejarme un like comentar en la parte de abajo y compartir por tus redes sociales en la caja de descripción ya sabes yo siempre te dejo las mías también la pagina de internet por lo pronto es todo vamos a comenzar con estas ricas alitas después de lavadas y desplumadas vamos a cortar las alitas así las puntas no las uso así que esta lo cortamos en dos partes en algunos lados trae un cachito extra que es de la pechuga lo cortamos y nos funcionara igual como si fuera alita vean que es fácil solo hay que encontrar el huesito y en la parte de al lado damos el cuchillazo una vez que están todas cortadas pasaremos a un bowl y las vamos a salpimentar muy bien después de esto vamos a poner media taza de harina de trigo y enharinaremos así simplemente haremos saltar un poco para que queden completamente cubiertas y listo así nos quedaron si les hace falta agreguen más harina tenemos una sartén con aceite muy caliente y vamos a ir colocando las alitas yo las hago en partes para que queden mejor no se preocupen por tanto aceite al final quitaremos todo el exceso vamos a mover ocasionalmente dándoles vueltas una o dos veces para que estén bien doraditas cuando ya estén así las vamos a retirar en alguna rejilla para que se escurra ahora que ya tenemos todas fritas le quitaremos el aceite y ahora las vamos a dorar a fuego alto para que queden extra doradas como verán en esta parte se ha ido todo el exceso de aceite que tenía recuerda ver el final del video y ahí te dejare otras recetas que hemos preparado con alitas como unas barbecue o alitas adobadas pasaremos a un bowl y ahora con una swervitalla quitaremos el excedente así simplemente las haremos brincar nuevamente ya que están fritas y aún caliente les vamos a agregar la salsa que sea a su gusto las vamos a revolcar muy bien como las alitas están calientes la salsa se secara y quedara pegado así nuestras alitas quedaran picosas y crujientes si las quieren extra picantes les recomiendo esta salsa y están listas si las quieren extra doradas las pondremos nuevamente al sartén para darles una pasada más aquí les voy a agregar un poco de limón que igual se va a secar y nos quedaran unas alitas super ricas aquí te dejo esta borda en alitas por lo pronto es todo recuerda regalarme un like comentar en la parte de abajo y compartir por tus redes sociales nos vemos a la próxima chao y